En la que es, lo reconozco, valor y respeto, miércoles 9 de enero del 2019, tenemos el día de, el guerrero espectral, Puluk Sib, el kin o día número 76 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya solquí. Continuamos en la trecena maya u onda encantada de, el enlazador de mundos, soltar, practicar el desapego, hasta del mismo desapego. En este día, el guerrero Sib, el sello solar maya número 16, nos invita a ser valientes, a cuestionar con inteligencia, a trascender el ego. La mayoría de las personas somos egos caminando. La mente, la cual es una herramienta que le ayuda a la conciencia, crea una personalidad con la cual nos identificamos, un ego. Trascenderlo. La mayor batalla que vamos a enfrentar en esta encarnación no es afuera, es adentro, es con nosotros mismos. Un buen día para enfrentar nuestros miedos. La valentía no es carecer de miedo. Una persona valiente no es alguien que no siente miedo, simplemente enfrenta los miedos. Si no enfrentamos nuestros miedos, el gran espíritu va a crear situaciones para que los tengamos que enfrentar. Un buen día para cuestionar con inteligencia, cuestionar no quiere decir que no vamos a creer nada, simplemente vamos a ver si tiene sentido para nosotros, porque la mayoría creemos fielmente, especialmente en lo que dicen los medios de desinformación. Las noticias, todos esos medios supuestamente para informarnos son para desinformarnos. investiga si no me crees, abre tu mente. El tono número 11, las dos barras y el punto en maya. buluk, que es espectral, es la vibración para disolver, para soltar. Un buen día para soltar, especialmente que estamos en la onda encantada del enlazador de mundos que nos invita a practicar el desapego. Liberar creencias que solamente nos limitan. No vemos las cosas como son, la vemos como somos dependiendo de nuestras creencias. Cuando liberamos creencias que limitan, cambiamos nuestra vida radicalmente, pero defendemos las creencias a capa y espada. Vamos repitiendo patrones porque generación, nuestros padres nos inculcan las creencias, a ellos los abuelos, bisabuelos y etcétera. Nos guía nuevamente el guerrero, la energía se duplica, ya que el king guía es el mismo que el king del día. Y bueno, el guerrero nos invita especialmente a trascender ese ego. No somos esa personalidad que nuestra mente ha creado con la que nos identificamos. No somos las posesiones, los títulos, que eventualmente vamos a dejar este cuerpo físico. Regresamos al plano espiritual y lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Aspectado en sombra, podemos ser impacientes, aguerridos. Es una energía muy enérgica y podemos sentir de alguna manera esa energía y si algo no va, podemos iniciar algún tipo de conflicto, ¿verdad? El king antípoda, el reto del día, es el enlazador de mundos, lo mismo que la onda encantada y tenemos el tono espectral 11, que es realmente soltar. Quizás una relación que ya se cerró el ciclo y por alguna razón nos autoengañamos. Ha llegado el momento de soltar. Soltar no es decir adiós, es decir gracias por lo que nos está pasando. Lo que no soltamos lo arrastramos y a la mayoría de las personas nos cuesta, especialmente en las relaciones. Muchas personas prefieren estar mal acompañadas y permanecer en relaciones tóxicas, enfermizas, que estar solos. Y bueno, si no soltamos algún trabajo, alguna situación, alguna relación, el gran espíritu es muy probable que cree una experiencia para que transitemos una crisis. Si estás transitando una crisis, es una manera de invitarte a hacer un cambio que hemos negado y ha llegado el momento de hacerlo. Desapegarnos hasta del desapego mismo y el desapego no significa poseer nada, es que nada nos posea. Prestar atención a asuntos con la muerte, a lo mejor podemos tener miedo a la muerte, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Etcétera. La mente es uno de los miedos más fuertes. No sé si alguna vez has tenido miedo, pero es muy intenso. Un tiempo en mi vida que me daba muchísimo miedo y es muy interesante porque bueno, es uno de mis propósitos, soltar y saber que hay más. El enlazador de mundos es un puente que nos recuerda que la muerte es una transición y que regresamos al estado espiritual, de alguna manera soltar, practicar el desapego. Y nuevamente nos encontramos en la onda encantada del enlazador de mundos. Aquí estamos, son trece días. Vamos a trascenderla con la energía del espejo y estos trece días que comenzaron el 30 de diciembre del 2018 y van hasta el 11 de enero de 2019. Tenemos dos días más, se nos invita nuevamente a soltar. Este día realmente es para practicar el desapego, para soltar. Estamos en este peldaño, con el tono 11, numerología maya, las dos barras y el punto. Soltamos, disolvemos, liberamos para alcanzar el propósito que nos marca el enlazador de mundos que es el de soltar, practicar el desapego. Entender que la muerte es una transición, que regresamos al plano espiritual, que este es el verdadero sueño y lo hacemos a través del guerrero. Cuestionando, enfrentando nuestros miedos, trascendiendo el ego. El enlazador de mundos nuevamente nos recuerda, sin crisis no hay entendimiento y crisis es igual la oportunidad. La crisis nos invita al cambio, piensa en una crisis del pasado, o si estás transitando, por si estás transitando alguna crisis. Va a pasar como muchas otras, todo aparece para desaparecer. El enlazador de mundos nos recuerda que desafortunadamente aprendemos más como humanos del dolor que del conocimiento, es hasta que nos duele algo. Es por eso que el dolor de alguna manera ayuda para invitar a hacer esos cambios. ¿Cuál sería un buen cambio que hacer? Especialmente tenemos dos días más con esta onda encantada y realmente nos ayuda a empezar de mejor manera este 2019. Lo que no soltamos, lo arrastramos. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de las tendencias, de acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, un ebook de más de 50 páginas con información referente a ti, valiosísima años de investigación. Y un video compartiendo una lectura similar a esta, obviamente más largo, 35 minutos, brindándote información, la cual tiene el potencial de hacerte reflexionar y cambiar tu vida. Una palabra, una frase que te resuene tiene el potencial de mejorar tu vida. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? También estoy llevando a cabo al curso básico de calendario sagrado maya solquín, es vía internet, vía skype, es este sábado 12 de enero del 2010, del 2019, ahí puse del 2018 y me había dado cuenta hasta ahorita. Muchos dicen, no pues ya fue del 2019 y es tres horas, incluye material, el puro material tiene un valor superior al intercambio. Si te gustaría conocer más acerca de esto es un momento y conocer acerca de ti es un taller de autoconocimiento, en verdad te lo recomiendo, una manera de compartir en tiempo real. Los reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que hay. Ayon Bonacu, el Mamaya, el Maho. Amén. 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 Amén.